si esta muy bueno el juego wey si esta bueno wey esta esta entretenido wey pero falta ver que mas wey de hecho puedes mandar a cambiar personajes wey de que si tu quieres al personaje se le dices al otro jugador y el otro jugador si quieres te lo acepta si no ni modo si vi eso wey que se puede cambiar de personajes ahi esta ya me lo cambio el vato porque mira esta chica la coni a lo que hace las puertas que tienen ganzuas ahora es mucho mas rápido con su habilidad especial wey a lo que me di cuenta wey checale en la pestaña de combinaciones creo que ahí te dice wey las habilidades que tienes wey donde dice combinaciones wey a la pestaña dice grupos, personajes, combinaciones habilidades ah ya ya si 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 claro ya vi esta comprando cosas esta es la batalla de combinaciones aqui puedes guardar distintas combinaciones por aca a ver voy a omitir ese pedo destreza tenemos objeto clave fusil de válvula resalta el lugar donde se puede usar durante 40 segundos ya lo metimos ya lo metimos la resistencia mi chica ya soy nivel 2 acuérdate dale listo eh se me olvida wey eso ay mi papito por ejemplo osea tienes una rama de arboles entonces tu vas prácticamente subiendo de consiguiendo mas salidad pero también hay una pestaña de atributos no se aumentarle un punto mas de resistencia un punto mas de sigilo entonces también está aumentando mas ese pedo no aquí seguí con el el chico bonito a ver A ver si... ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Estuve haciendo ruido todo el tiempo Ya sabes donde estamos Puedes correr en KB también Sí ¿Para qué sirve el hueso? ¿Para qué sirve el hueso? Creo que puedes romper las trampas de hueso para no hacer ruido O sea, te acercas poquito y la agua ya la rompes ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Qué es eso? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? No vengas conmigo No vengas conmigo No vengas conmigo ¿De dónde coño estás papi? Subterráneo ¿Por qué miedo? Tengo miedo No vengas conmigo A ver, ya salí aquí Ya estoy aquí afuera, arriba Uy, güey, aquí estoy Ahí por donde me llevaste la interface que te dije, no güey Ah mira, acá hay un compa conmigo Estoy con el compa aquí Estoy con el compa aquí ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahí viene uno! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahí viene uno! ¡Abrele, abrele, abrele! Estoy en la parte del lombro y hice contenedor como puente. Ahí puedo ver el lombro. Está aquí con un compirri, güey. Yo estoy aquí con el otro vato, güey. ¡Abrele, May! ¡Abrele! Dice... Tu compa, ¿de dónde escapó? ¿Lo tienes ahí todavía? Ya no lo vi, güey. ¿Por qué dice que escapó? No, ya no lo vi. ¡No! 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 ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! Aquí estamos los tres, güey. ¡Aquí estamos los tres! ¿Dónde estás tuyo? ¡Abajo! No mames, güey. Estamos los tres cabrones aquí, como que en el campo, en la gas... En la gasolinera. Necesitamos una ganzúa, güey Necesitamos una ganzúa y nos vamos ¡No! 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 ¡No están aquí todos, güey! ¡No! ¡Tengo tres cabrones aquí, güey! ¡Carga, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡Ya me mataron, güey! ¡No! ¡Ah, yo, yo! Necesitamos recordar Estaban todos allá abajo, güey Es que mira, me puedo meter, güey Buscar una ganzúa, güey, pero ¡No, hombre, güey! Bueno, dos estaban allá abajo No sé, creo que el tercero también, no sé No puede ser, güey Aquí estábamos todos, güey ¡Ah, mira aquí! ¡Ah, güey! Vamos, corre, 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 corre Debilidad, debilidad, rápido, 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 rápido ¿A poco, güey? Ya no más abre esa guillete, pelaste ¡Ahí está, güey! ¡Me escapé, güey! ¡No, manches, güey! Era de buscarle bien, güey Echaban a estelar todos, güey ¡Ah, güey, güey! ¡Ahí estaba la otra, güey! ¡Ah, este bato así está abajo, ya viste! ¡Sí, güey! Porque es que lo pensé Dije, ¿me voy o no? ¡Ah, estaba buena, güey! ¡Estaba muy buena, güey! ¡No, man! ¡Ah, este bato lo van a matar igual donde me mataron a mí, güey, cerquita! ¡Bórrale, compa! ¡Bórrale! ¡Ah, lo trae pisándole los calones, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, compa! ¡Ese güey está conmigo, güey! Y lo que yo quería hacer de meterme en el túnel Lo hizo él, güey ¡Pobrecito, güey! ¡Hijo de tu madre! Se les está peleando bien sagroso, güey ¡Ese batito, ese que camina ese, güey! ¡Tiene un super oído, güey! ¡Su habilidad, güey! ¡Mete por ahí, mete por ahí! ¡Uh! ¡Oh, las está liberando de un machete, güey! ¡Wow! Respecto al vato, güey ¡Vamos, compa! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene que buscar las escaleras, güey! Güey, yo iba a subir por las escaleras Y ese vato, güey, el super oído Me metió un madrazo y me bajó, güey Es que había unas escaleras de gato, güey ¡Donde! ¡Sí, esas son las que te digo! ¡Las de gato! ¡Ah, qué bonito se sintió escapar, güey! ¡La neta, güey! ¡Y lo traíse allí, padrino! ¡Sí, no! ¡Adiós! ¡Mete ahí, mete ahí! ¡Uh! ¡Qué hice! ¡Se ha cansado, se ha cansado! ¡Está cansado! ¡No, no está cansado! ¡Se le acabó la vida, güey! ¡No, no, no! ¡Es la stamina, güey! ¡Se cansa, güey! ¡No, es la vida, güey! ¡Cállate, lo que hace! ¡La stamina es lo blanco de arriba, güey! ¡Quiero que este vato escape, güey! ¡Sí quiero que escape, güey! ¡Pobrecito, güey! ¡Vamos a ver que lo traen bien acorralado! ¡Sí! ¡Lo tacleó, güey! ¿Cómo haces eso allí, padrino? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya, ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¿Y qué? ¿Cómo vas a hacer eso, güey? ¡Mi modo! ¡Va muy bien el padrino este, güey! ¡Muy bien! ¡Primera victoria! ¡Estuvo buena, güey! ¡Estuvo muy buena! ¡Dale, dale, la que tío nomás! ¡Sí! ¡La siguiente partida! ¡Échale! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡No, no!